Por décadas la región Asia-Pacífico ha sido el punto de mayor crecimiento poblacional, económico y militar a nivel mundial, dando origen a nuevas potencias, siendo la República Popular de China y la República de India los mejores exponentes de este desmesurado crecimiento. Sin embargo, estos titanes, que ahora se posicionan como la tercera y cuarta potencia militar respectivamente, se han visto enfrentadas desde 1962 por un conflicto fronterizo que a lo largo de casi 6 décadas ha arrastrado a ambas naciones al borde de la guerra. Y es por ello por lo que en este video contestaremos una de las preguntas más apremiantes de la actualidad. ¿Qué pasaría si China e India se vieran enfrentadas? ¿Y cuál sería el desenlace de una batalla entre los dos ejércitos más numerosos de la tierra? Cuando hablamos de un hipotético conflicto entre China e India, hay que comprender que estamos hablando de dos potencias militares de primer orden, dos potencias nucleares y las dos naciones más pobladas de la tierra. Con más de 1.433 millones de habitantes, China se posiciona como la nación más poblada del mundo y como la tercer potencia militar a nivel mundial, mientras que la India con 1.398 millones de habitantes le sigue de cerca posicionándose como la cuarta potencia militar a nivel mundial. Sin embargo y a pesar de estos abrumadores números, es necesario estudiar tanto la calidad y cantidad, así como el entrenamiento de ambos ejércitos, marinas y fuerzas aéreas, para determinar cuál posee mayor poder militar y cuál tendría más oportunidades de victoria en un hipotético conflicto. Las fuerzas armadas de China son unas de las más numerosas del mundo, con un total de 2.183.000 militares en activo y otros 510.000 en reserva. El ejército chino cuenta con 3.500 tanques de batalla, entre los que se pueden destacar el tipo 96, que es una evolución de los modelos anteriores derivados de viejos tanques soviéticos, mientras que el más avanzado T-99 es considerado un tanque capaz, pero que en realidad no destaca en nada frente a sus análogos extranjeros. Igualmente, posee un total de 33.000 vehículos blindados de toda clase, 3.800 piezas de artillería autopropulsada, en su mayoría PLZ-05 de 155 milímetros, 3.600 piezas de artillería remolcada de diversos calibres, y un total de 2.650 lanzadores de cohetes múltiples, en su mayoría de 122 milímetros. La Fuerza Aérea China cuenta con un total de 3.210 aeronaves, entre las que se pueden destacar 1.230 casas de superioridad aérea, 371 aviones de ataque, 244 aeronaves de transporte, 314 aeronaves de entrenamiento, 910 helicópteros utilitarios y 281 helicópteros de ataque. Por su parte, la Marina China cuenta con un total de 777 buques, entre los que destacan 2 portaaviones, 2 portaelicópteros, 6 cruceros, 30 destructores, 52 fragatas, 50 corbetas y 74 submarinos en total, considerando los estratégicos y los de ataque. Resultando evidente que la Marina China no solo es una de las más numerosas del mundo, sino también es una de las más modernas y mejor armadas de la actualidad. China es la cuarta potencia nuclear a nivel mundial, con un total de 250 ojivas nucleares, entre las que se pueden contar 138 armas estratégicas, 40 armas tácticas y al menos 62 ojivas no desplegadas que se encuentran ya sea en reserva o en mantenimiento. China es capaz de desplegar sus armas nucleares, gracias a misiles de crucero y balísticos de corto y mediano alcance, pero también mediante misiles balísticos de largo alcance lanzados desde sus submarinos nucleares, así como ojivas que pueden ser lanzadas por bombarderos y cazas. Las Fuerzas Armadas de India son increíblemente numerosas, con un total de 1.444.000 militares en activo y otros 2.100.000 militares en reserva. En total, India dispone de 4.292 tanques de batalla, destacando el tanque de fabricación nacional Arjun, pero siendo más numerosas las múltiples variantes del T-90, incluyendo el avanzado T-90MS de fabricación rusa. Igualmente, posee un total de 8.700 blindados, 400 piezas de artillería autopropulsada de 155 milímetros, más de 4.100 piezas de artillería remolcada y 265 lanzadores de cohetes múltiples. La Fuerza Aérea India cuenta con un total de 2.133 aeronaves, destacando 172 aviones de ataque, 250 aeronaves de transporte, 359 aviones de entrenamiento, 722 helicópteros utilitarios y 23 helicópteros de ataque. Igualmente, cuenta con un total de 540 casas, entre los que destacan el MiG-29 y el avanzado Sukhoi-30 MKI de diseño ruso, así como el Dassault Rafale de fabricación francesa. La Marina India cuenta con un total de 285 buques, entre los que destacan un portaaviones, 10 destructores, 13 fragatas, 19 corbetas y 16 submarinos. La Marina de la India es considerada en su mayoría una fuerza capaz y moderna, sin embargo, no es comparable a la Marina China, que tiene un poder de fuego ampliamente superior. India es considerada la séptima potencia nuclear del mundo, con un estimado de 140 ojivas nucleares, aunque se cree que el número podría ser mucho mayor, dada su alta producción de material visible. Para el despliegue de sus armas nucleares, la India depende principalmente de los misiles balísticos de corto y medio alcance de la familia Agni, los cuales no tienen alcance global y de hecho se limitan a ser una mera disuasión a sus vecinos. Quedando patente que a pesar de poseer un arsenal nuclear formidable, India no ha desarrollado la disuasión nuclear, al nivel que si lo han hecho a China y otras grandes potencias mundiales. Después de tomar en cuenta la cantidad, calidad y armamento de ambas naciones, es fácil darse cuenta de que la república popular de China posee múltiples ventajas que en un conflicto serían decisivas. Su mayor presupuesto de defensa y su relativamente avanzada industria militar le garantizan a China una mayor autosuficiencia, y en un conflicto de desgaste, China sería indudablemente el vencedor. Igualmente, ya sea en combate terrestre, aéreo o naval, China siempre destaca por su ventaja numérica y en algunos casos cualitativa, por lo que una estrategia correcta le garantizaría la victoria en un conflicto convencional, aunque por supuesto sería sumamente costoso en términos humanos y económicos. Finalmente, y considerando la posibilidad de un conflicto que escale hasta una guerra total en la que se emplee armamento nuclear, China tiene una amplia ventaja, al no solo tener un mayor número de ojivas, sino también medios más avanzados para hacerlas llegar a sus objetivos. Por lo que se puede concluir que en un hipotético conflicto, India se vería obligada a adoptar una posición defensiva que optimice sus menos numerosas pero capaces fuerzas de combate, mientras que China tendría a su disposición un abanico más amplio de posibilidades. Asimismo, hay que entender que las fuerzas armadas chinas no solo parecen superiores, sino que efectivamente lo son, y esto se debe a que están diseñadas no solo para competir con sus vecinos como en el caso de la India, ya que China ha diseñado sus fuerzas armadas para competir directamente con las superpotencias militares, Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, y evidentemente, la superioridad china no garantiza una victoria fácil, y por el contrario este hipotético conflicto podría ser extremadamente costoso y complejo, por lo que la vía diplomática y pacífica, una vez más, se muestra como la mejor opción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.